Bueno, ya hemos entregado todos los distintivos y ahora, David, yo creo, están disfrutando mucho contigo simplemente viéndote, porque ya el tenerte aquí es un lujo del que podemos presumir, pero seguro que te quieren oír también, que le dirijas unas palabricas, ¿vale? Dejarlo niquelado que tiene este hombre que cantar, ¿eh? Bueno, mira, te vamos a dar un micro que ya viene. Toma, David, que este lo hemos tenido ahí en una urna para que no... Mejor así. Sí. Bueno, voy a quitar la mascarilla. Bueno, realmente me gustaría que vinieran también los representantes de esta última tanda de premios Sabores Almería. Venidos para acá, por favor. Porque a mí no me gusta estar solo. Yo siempre tengo el concepto de que todo éxito tiene un magaje muy importante, que es el trabajo en equipo. Y es por eso que me gustaría aprovechar esta oportunidad de teneros cerca para felicitaros, tanto a vosotros como los que habéis pasado antes en la primera tanda. Siempre hablo del trabajo en equipo y no me cansaré nunca de hacerlo. Tú sabes, amigo Javier, lo importante y lo necesario que es sentirte siempre arropado con un equipo. Perdón. Ah, que se siente, perdona. Vale, vale. Es que el oído de músico se me va. Y bueno, realmente siempre peco, siempre peco porque todo el mundo viene con su papelillo, ¿sabes? Para que no se le olviden las cosas y yo no. Yo a mí prefiero hablar de manera natural. Os voy a decir algo muy gracioso que me ha pasado hoy. Se me había olvidado decirle a mi madre que venía a Almería. Y le digo, mamá, todavía estaba en Madrid. Mamá, que se me había olvidado decirte que voy para Almería y tal. Y me dice, pero ¿cómo me dices eso ahora? Ay, 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 ay. Pues yo no tengo nada para comer, ¿eh? Yo no he preparado nada. No te he comprado la aguja que te gusta, la camba. Es que no, no puede ser. Por favor, no vengas para acá porque te tendrás que quedar en el restaurante. Y digo, mamá, por favor. Digo, lo que sea. Digo, si todo se irá bueno. Bueno, en definitiva, volví de nuevo a mi barrio. Le toqué el portero a mi madre. Y según lo que me decía ella que me iba a preparar algo muy rico, una aguja. Ya sabes, pues los típicos, ¿sabes? Los sabores de nuestra tierra. Al final me he encontrado con una maravillosa sorpresa y es que me ha hecho el arroz de toda la vida. Bien, pero ahí no queda la cosa. Cuando he probado el primer bocado, automáticamente, o sea, he recordado cuando tenía ocho años. Y he dicho, he pensado, Dios, si es que es el mismo sabor. Es el arroz inconfundible de mi madre. Entonces, automáticamente, lo que he pensado ha sido, pues ahí es donde voy. Voy a Vera, un lugar que también amo con todo mi corazón, porque ha sido un sitio donde también me he formado a nivel musical, con la orquesta de expresiones. Eso ya me ponía contento. Después la gala ha sido fantástica, pero venía con esa sensación. Venía con la ilusión de contarle a la gente que al final aquí estamos viendo empresarios, estamos viendo empresas, estamos viendo familias que con tantísimo esfuerzo lo único que han hecho ha sido depositar el sueño. Todo lo que han aprendido desde niños en nuestra tierra, ¿cómo es posible? O sea, no podemos pensar que tenemos que ser egoístas, no. Tenemos que exportar, tenemos que compartir todo lo que hemos aprendido desde niños en nuestra tierra. Y por eso me siento tan orgulloso y tan feliz de ser almeriense. Amigo Javier, te felicito por liderar un proyecto tan importante. Hacéis que me sienta orgulloso de ser almeriense. Felicidades a cada uno de todos vosotros. Además siento que no soy el único embajador de Almería. Por eso me gusta estar acompañado de vosotros. Todos somos embajadores de Almería. Y todos con el esfuerzo, con la ilusión, lo ponemos siempre en práctica. Voy a terminar con una frase que hoy he leído. Es de Michael Jordan. A mí personalmente me encanta. Pero habla muy bien del equipo. Y es que él dice que el talento te ayuda a ganar partidos. Pero que el trabajo en equipo te hace ganar campeonato. Así que vamos a por ello. Sabore Almería. Vámonos. Muchísimas gracias, David Bisbal. Hacemos una foto de familia. Echaros un pelín para atrás, por favor, si sois tan amables, para que os dé bien la luz. Un pelín para atrás. Id hacia la luz. Caroline, echaros un poquito para atrás para que os dé bien la luz. Ahí efectivamente. Y puedan haceros una foto bonita de familia. De ese distintivo maravilloso de sabores Almería. Ahí está la foto. Gracias. Podéis abandonar el escenario tranquila y ordenadamente. Muchas gracias. Podéis salir por los dos lados. Gracias porque, claro, tenemos a nuestro artista, a nuestro joven artista almeriense preparado ya. Teníamos una segunda cita con él. Gracias, David. No te preocupes. Fuerte aplauso también para él por la grandísima presentación. Bueno, por favor, por favor. No te pases. No te pases, por Dios. Gracias. No te pases. Qué grande eres. Gracias. Gracias.